Hola, ¿qué tal? Les saluda Jerry Alfaro. Bienvenidos a una edición más del debate de Toros del Seis. Hoy se encuentra con nosotros un señor que en su nombre lleva su principal propuesta, Rolando Araya. Rolando Araya, bienvenido. Bueno, la verdad que yo me encuentro muy contento de estar aquí con ustedes. Soy aquí en este debate del Seis. Y sobre todo, compartir con los costarricenses diferentes propuestas y con los señores políticos aquí presentes. Que estén mejor cada día. Y a los otros panelistas, como ya habían venido, no los voy a presentar para ahorrar tiempo. Como ya saben, el tiempo en televisión es más caro que un café en Barrio Escalante. Carísimo. Es cierto. Ay, don Jerry, qué concha. Me voy a resentir. Hay que decirlo. Costa Rica. Costa Rica tiene que saberlo. Así, 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 así. Así no se manejan las cosas en un debate. Es más, miren, yo veo las cosas aquí como muy tensas, don Jerry. Como muy tensas. Si usted me permite, yo lo veo más tensa que la parte de atrás del short de Melisa Mora. Y yo tengo la particularidad de contar muy buenos chistes. Si usted me permite. No, 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 no. Yo me puedo contar un chiste. No, 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 don Rolando. Eso no está dentro de la estructura del debate. Déjelo, déjelo. Chiste, chiste. ¿Qué quiere chiste? Bueno, ustedes saben que yo soy ingeniero químico. Cierto. Y entonces a mí me gustaría hacer un chiste que tenga que ver con la profesión mía. Ustedes saben cómo, cómo se despiden los químicos. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Hay que saberlo. Ha sido un gusto, ha sido un gusto. Que esté mejor cada día. Ay, qué bueno, don Rolo. Ay, me hizo el día. Don Rolo, ¿cuándo va mi programa? Yo lo invito. Vamos. Con mucho gusto, con mucho gusto. Señores, por favor, mejor vamos de inmediato con la pregunta del día de hoy. ¿Qué comida les gustaría comer? A mí, a mí. Yo primero, yo primero. Adelante. Bueno, este, a mí me gustaría, no sé, como yo soy chef, ay, ya sé, unos tamales, un puesto de tamales, porque a mí me quedan deliciosos los tamales, riquísimos. A mí, sin duda alguna, me encanta el algodón de azúcar y principalmente ver cómo lo hacen. ¡Cómo redondea, cómo guapotea, qué chico un algodón! Eh, don Rolando. Bueno, para que a mí se me ocurra un hombre en este momento, tendría que darme más tiempo, señor. ¿Por qué no se fuma un cáñamo? No, hombre. Tendría que fumarme tres hectáreas para que a uno le llegue algo. Ay, don Rolando, don Rolando, me invita, no se ha agarrado. Así, 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 así. Así, así se acaba el tiempo del debate, pero quiero brincarme el guión de la producción, porque se suponía que yo iba a narrar una monta. Será para la próxima, mejor continuamos, mientras yo me consigo unas manzanas escarchadas y unos churros rellenos. Bueno, yo me voy a ver dónde los consigo, porque estoy antojado, y después a los caballitos, con permiso. Ay, qué rico, caballitos, es una manzana, tengo un hambrón, un filo. Por eso tiene esa panza. Cierto, tienes razón. No, pero a mí también me dijo hambroso, ¿sabes?